Y una vez más, presentando a lo nuevo, Jorge y la Revolución Carpira Voy a una cerveza, voy a brindar y con mi acordeón cantaré una cumbia Y con amor voy a dedicar y con respeto voy a nombrar a los amigos que llevo dentro del corazón Con una cerveza, así la cumbia para mi gente que tanto quiero A los amigos del corazón, yo los llevo con esta canción porque son parte de lo que siento y de lo que soy A los amigos del barrio, le canto de corazón, a las mujeres bonitas, le canto con mucho amor A los que van a las carpas, yo canto con gran pasión y con cariño a mi mamá Ay mamá Baila, baila Coronel Montes Ambracachi La Viña Guachita Con una cerveza Voy a brindar y con mi acordeón cantaré una cumbia Y con amor voy a dedicar y con respeto voy a nombrar a los amigos que llevo dentro del corazón Con una cerveza Una cumbia para mi gente que tanto quiero A los amigos del corazón, yo los llevo con esta canción porque son parte de lo que siento y de lo que soy A los amigos del barrio, le canto de corazón A las mujeres bonitas, le canto con mucho amor A los que van a las carpas, yo canto con gran pasión Y con cariño a mi mamá Ay mamá A las mujeres bonitas, le canto con gran pasión A las mujeres bonitas, le canto con gran pasión A las mujeres bonitas, le canto con gran pasión A las mujeres bonitas, le canto con gran pasión A las mujeres bonitas, le canto con gran pasión A las mujeres bonitas, le canto con gran pasión A las mujeres bonitas, le canto con gran pasión A las mujeres bonitas, le canto con gran pasión A las mujeres bonitas, le canto con gran pasión A las mujeres bonitas, le canto con gran pasión Gracias por ver el video.